Baby boy, I ain't you baby, dale No sé por qué los años pasan y no me olvido de ti Amor, yeah, yeah Y cómo fue que fui tan ignorante y yo te dejé Y a ti, a ti, es que yo me hice un daño terrible Cuando yo decidí dejarte, yeah Ahora yo me muero lentamente Solo por yo poder mirarte, baby ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y besar el piso donde te paras Y mirarte lejos tu cara ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y pedirle perdón a tu sombra Se una a la mía y se vaya para siempre Oh, 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 oh es yo para siempre No sé por qué mi corazón palpita solo pa' ti Siento que mi sangre fluye por mis venas Porque no quiere morir o no Es que yo quiero seguir viviendo Con solo esperanza de verte, de verte Matemos este sueño y yo vivo un infierno Quiero llegar al cielo y tocarte, baby ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y besar el piso donde te paras Y mirarte dejo tu cara ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y pedirle perdón a tu sombra Segura la miel se vaya para siempre Ahora yo me muero lentamente Solo por yo poder mirarte ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y besar el piso donde te paras Y mirarte dejo tu cara ¿Dónde estás? Dime dónde estás Quiero yo llegar a donde tú estás Y pedirle perdón a tu sombra Segura la miel se vaya para siempre ¿Dónde estás? Dime dónde estás Dime, 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 dime ¿Dónde tú estás? Quiero yo llegar a donde tú estás Quisiera renacer de nuevo ¿Dónde estás? Dime dónde estás Dime, 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 dime Quiero yo llegar al cielo Y estar al lado tú y yo para siempre Oh, 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 oh Para siempre Yeah, baby boy Santeo, música